Un plato fuerte para empezar, pero atención al segundo, al tercero y a los postres que también son de lo más apetecibles. Hola, ¿qué tal? Sebastián Palomo Linares nos ha desmentido que haya llegado a algún tipo de acuerdo de divorcio con su ex Marina Danco. Pues hablaremos de este tema a continuación. Ahora pide paso otro tipo de separación, la de José Ortega Cano y alguien muy especial, su hijo José Fernando, al que ha estado más unido que nunca durante estos últimos meses, los más difíciles en la vida del diestro. Ahí lo tenéis, un varón, un niño para el torero José María Manzanares y su mujer Rocío Escalona, que muy pronto, a finales de este año, serán tres. Enhorabuena. Y felicitamos también a Lara de Bildos por su cumpleaños, que ha celebrado por todo lo alto, con invitados de lujo como su primer novio. Ahí lo habéis visto, Lara es el mejor ejemplo de cómo llevarse bien con todos los ex novios, incluidos Alan Cornejo, que precisamente acaba de romper con una gran amiga suya, Chenoa. Por tanto, Lara y la cantante han compartido el amor de un mismo hombre. ¡Qué casualidad! Muy bien, este ha sido solo un saludo del cantante Joe Jonas, al que acabamos de entrevistar en Madrid. No os mováis porque ahora mismo os enseñamos lo simpático que es. Hoy, ¿qué es? Jueves. ¿Y qué pasa los jueves? Pues que tenemos, cuéntame cómo pasó. Bueno, más cosas. Joe Jonas ya nos ha saludado, lo habéis escuchado, pero nos quedaba por saber si está o no enamorado, su forma de concebir el amor, el amor, sus hobbies, su día a día. En fin, todo lo que nos apetece saber de este cantante americano que pasa unos días en Madrid. Se acaban de presentar los nominados a los premios más musicales de la temporada y, como no, hemos corrido para entrevistar a todos y cada uno de los mejores cantantes de este país y ofreceros declaraciones e imágenes recién grabadas. Tú eres un saludo, dame audiencia, hueco, que no te veo el pelo, a ver si nos vemos un día y echamos un partidito. Nos gusta la música, está claro, pero también nos gusta el buen cine y nos gusta ir de estreno de lado a lado al mundo. Y lo hemos conseguido, nos hemos ido de estreno, ya os digo, una alfombra roja larguísima de un lado al otro del mundo. Cuando Tamara Falco tiene novio, lo reconoce sin cortapisas. Y cuando no lo tiene, reconoce algo que muchos, en algún momento de nuestra vida, también hemos descubierto. Y es que solo tampoco se está mal. Es la noticia del día, la supuesta ruptura entre Malena Costa y el futbolista Carles Puyol. ¿Es una crisis momentánea o una separación definitiva? Nos ha llamado Sebastián Palomo Linares para dejarnos claras unas cuantas cosas respecto a unas informaciones que confirman un acuerdo de divorcio con su ex Marina Danco. Nos dice que de momento no hay ese acuerdo y parece que las cosas y el entendimiento va a ser bastante complicado. Nos vamos a despedir de buena manera. Han pasado 10 años y en estos 10 años, ¿qué podemos decir de uno de los grandes de la música del panorama nacional? Que le conocimos en esta casa con su pelo rizado y cantando como nadie. Y que en estos 10 años ha sido papá, le han roto el corazón y sobre todo, y lo más importante, ha mantenido los pies en la tierra y la cabeza sobre los hombros. David Bisbal es nuestro protagonista para despedir. ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau!